Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos. Llegó el día, última etapa del Giro 2013. Rieso Pio el décimo, Breccia. Etapa llana, sin ninguna historia. Llegó todo el Giro diciendo que acaba en Milán y acaba en Breccia, pero bueno. Nada, a disfrutar del mayor de Johnny Zaguirre y poco más. Y sexto puesto de Dani Moreno, que ha sido al final bien bonito y décimo covo. Nada, a ver qué tal esta etapa. Venga, ya vamos. La última etapa de este Giro. Hoy no voy a poner a nadie a cubrir. Quiero que todos disfruten de la última etapa, tranquilitos. Egoi Martínez, Ame Churruca, Jonathan Castroviejo, que han estado ahí un poquito... Han sido menos protagonistas, pero han hecho un trabajazo para el equipo espectacular. Que se agradece muchísimo. Se agradece por lo menos una etapa tranquilita. Bueno, esta etapa ya sabéis, poca historia. Ahí hay que se vea el segundo equipo en la general. Grandes chavales, muy grandes. Un buen trabajo de todo el bloque, la verdad. Es que estamos muy contentos con este Giro. Se ha salido un Giro redondo. Podríamos haber conseguido un poquito mejor posición en la general, pero... Podría ser por la fatiga, pero más bien parece un movimiento táctico. Pocas opciones para este ataque. Tampoco nos vamos a quejar, la verdad. Venga, voy pa'lante. Venga, ahí vamos. Los últimos 20 kilómetros de este Giro. Menos de 20 kilómetros por disputar, la escapada mantiene más de un minuto de ventaja. Todo puede pasar aún. Qué Giro has hecho, Johnny Savirre, hijo mío. Qué Giro has hecho, tío. Eres una leyenda de esto. Te has coronado. Cinco victorias de etapa. Mayor de la regularidad. Espectacular. Espectacular. Dice Sonibali. Menuda exhibición a dar al tío. Ha ganado el Giro con una autoridad espectacular. Y encima un Giro con gente de mucho nivel. Que estaba el Sky, mi mamá, yo. Afro-Midia-Wiggins. Los italianos, Scarponi. Esgedal, que ha hecho segundo, creo. Sí, sí. Samuel Sánchez. Había un nivelazo. Gessing, Molema. Vamos, es que estaba... Estaba hasta Rita. Y el tío ha ganado con todas las de la ley. Vamos, superior a todos. Etapa tras etapa. Nuestro equipo, pues, es que todos han hecho un buen trabajo. Venía a Chinchausti todo lo que me he quejado de él. Sí, mira, en la última etapa, victorio que ha conseguido el tío espectacular. Cobo es el que más desapercibido ha pasado. Ha hecho décimo, pero ni fu ni fa, ¿no? No, tampoco se le ha visto nada. Dani Moreno sí ha estado... Dani Moreno, el tío, es que... Ha sido raro porque... Se quedaba, pero luego el tío iba recuperando por sí mismo. Y al final siempre ha conseguido buenas posiciones. Johnny Zaguirre, pues, para qué comentar nada más. Churroca haciendo un trabajo espectacular. Y hoy Martínez igual, siempre aguantando ahí constantemente. Va, va, fenomenal. Muy contento, la verdad. Va a ser súper positivo este hilo. No hemos conseguido el objetivo del practicionador, pero bueno. Contentos estamos, la verdad, para que no vamos a engañar. Vamos, estos para arriba. Vamos, 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 vamos. De Mare tiene todas, todas las papeletas. Este es suyo. Parece que uno de los favoritos está quedando. Enorme, enorme. De Mare. De Mare. Hasta aquí el giro, chicos. Ha sido un placer, la verdad, compartirlo con vosotros. Los mejores momentos de hoy. Mira el tío, con qué fuerza ha llevado, eh. Ya, a ver, si este venía, le han faltado 20 metros. Si no, se me ha llevado. Mira, pues, si Zaguirre tampoco lo ha hecho mal, eh. Por ahí se le veía. Gran victoria en la última etapa del giro, victoria francesa. El podio del giro de Italia. Nibali Wiggins. Esgeral. Mira, pues Wiggins al final ha hecho segundo. Vaso, Gessin, Dani Moreno, Rigoberto Urán, Samuel Sánchez, Pozo Vivo y Kogo. Aquí está, gigantesco. Vamos, John. Qué grande eres. Me pongo en pie ante ti. Es que te lo mereces, tío. Eres gigante, chaval. El Celso. Mayor de la montaña. Merecidísimo. Le da, si querés. Van Garderen, TJ. Ha hecho un gran giro, la verdad, el tío. Me ha 15 minutazos. Lo ha metido a Talaski y 20 a John. Gran de TJ. Por aquí, pues, no sale. Bueno, por aquí, pues, sabemos que ha ganado el Sky. Bueno, pues, hasta aquí este giro de Italia. Victoria para Vincenzo Nibali. La verdad es que el tío ha sido tremendamente superior al resto. 3,43 con Wiggins. La verdad. Se me antoja poco para lo que ha demostrado, ¿eh? Porque es que... Era la cosa ponerse para arriba y el tío exhibición tras exhibición, la verdad. Nosotros, por nuestra parte, pues, ya lo habéis visto. Cuatro tíos en el top 20. Vamos, para estar encantadísimos. Mayor de la regularidad. Seis victorias de etapa. Vamos, el balance del giro es... Sensacional, la verdad. Estamos encantados con la labor del equipo. No podemos pedirle mucho más. Esto es lo que hay. Así que nada, chicos. Ha sido un placer compartir este giro de Italia con vosotros. Lo he disfrutado muchísimo, la verdad. Espero que vosotros lo hayáis disfrutado conmigo. Y nada, espero veros en el siguiente objetivo, que será el Tour de Francia. Porque ya dije que el Tour de Romandía y eso, aunque sea objetivo de patrocinar, no lo voy a grabar. Porque tampoco quiero estirar esto excesivamente, porque no quiero cansarme tampoco de grabarlo. Ahora lo hago con ilusión y muy... Con mucha ilusión. Y... Y quiero seguir haciéndolo así. No quiero sentirme obligado a hacer nada. Así que... Espero que sigáis conmigo en esta aventura. De momento... Más contentos no podemos estar, la verdad. Vamos cumpliendo objetivos, pero vamos consiguiendo posiciones y luchando. Que es lo importante. Luchando, que para eso estamos aquí. Así que nada chicos, gracias por estar ahí. Y os espero en el siguiente objetivo. Un saludo. A cuidarse.